Y por tal, líbranos Dios del pecado, de las tentaciones, de las maldiciones del mundo. Señor, déjate a pegar su misericordia, de todos nosotros aquí presentes, de todos los miembros de nuestras familias y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo y por tal, líbranos Dios del pecado, de las tentaciones, de las maldiciones del mundo. Señor, déjate a pegar su misericordia, de todos nosotros aquí presentes, de todos los miembros de nuestras familias y del mundo entero. Amén. Amén. O sea, brindamos a rebrotarse el salado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para todos nosotros, sus hijos. En ti confiamos, en ti creemos, en ti esperamos, y en tus manos encolentamos todo, ahora y siempre, por infinito siglos de los siglos. Amén. Nos diste a comer pan del cielo, que contiene el ciclo de leite. Por el hermoso Dios, que estén en el acercamiento de nuestra memoria de tu pasión, le pedimos nuestro ser de la etapa de los sagrados misterios del cuerpo de tu sangre, que estén en el acercamiento de tu sangre, que estén en el acercamiento de tu sangre, que estén en el acercamiento de los siglos. Amén. 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 Hoy va a morir por amor, Señor de tu piedad. Con los niños y las mujeres, Cristo de tu piedad. Hoy va a morir por amor, Señor de tu piedad. Piedad en los ojos, 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 Señor de tu piedad. Amén.